...vidad, cada jornada, en una estrella poder descansar. Yo le ayude en todo, Clara. Si Mario no me cumple, te juro que le voy a decir a la policía que Mario García Suárez mató a Sixto Aguirre. ¿Qué estás diciendo? ¿Mario mató a Sixto? Sí. Yo me puedo callar todo. Pero si Mario no me cumple... Mira, Vicenta, estúpida, cállate. Lo que estás diciendo es una cosa muy, muy peligrosa, cállate. ¡Pero es la verdad! Mario García mató a Sixto Aguirre. ¿Qué quieres, Luque? Cuéntame, preciosa. Mira, ¿tuviste algo que ver con esta publicación? No sé de qué me estás hablando. ¡Bien que lo sabes! Mira, Magdalena, nos falta un concierto y no sé si un chistecito como el que mandaste al periódico... ...nos pueda tirar el negocio. Rosa, ahorita, llevas días encerrada, mi vida. Hazme el favor de levantarte y darte una manita de gato. Estás horrible. Vamos a salir. No quiero salir. Dime por qué no me habías contado que Mario estuvo aquí esa noche. Porque estuviste hablando de Nery y no me diste oportunidad. Ay, bueno, perdón. Oye, linda, eso quiere decir que hay que redoblar la seguridad. No, no serviría de nada. Rosa, ahora, por favor déjame. Quiero ayudarte, mi vida. Necesito ayuda. Guillermo estuvo aquí un día antes de Navidad. Hicimos el amor. Hicimos el amor muchas veces. Sé que fue un error. No sé cómo zafarme. Tú sabes cómo es mi maldita naturaleza. Espero que eso no te cause más problemas. Mira, sé que Rosaura lo va a entender. Con un poco de tiempo, pero todos olvidaremos y la vida va a tomar su curso normal. Ojalá, muchacho. No me lo vas a creer. Después de estar con Rosaura, tenía yo un remordimiento y un miedo tremendo, pero por Ana. Me sentía desleal, infiel. Yo, que tantas veces engañé a Isabel. ¿Y ahora? Ahora me sentía con el peso de la culpa por alguien que ni siquiera le he podido robar un beso. Mira, Luque, ya no me fastidies. Yo no tengo por qué darte explicaciones de lo que hago. Entonces, ¿quieres decir que sí fuiste tú la que mandó la información al periódico? Que no. Ya te dije que no, no seas perco. Yo solamente cooperé en algo con alguien. Eso es todo. Y la guerra apenas comienza, Luque. Así que mejor ni te metas. Pues solo le ruego a Dios que esto no tenga un efecto negativo en el público. Porque si me echas a perder ese negocio que es para mí... Ay, Luque, ya no digas tonterías, por favor. Ese negocio no lo haces tú, lo hace Rosaura. A ti, como buen mediocre, pues... te tocan las migajas. Te equivocas, preciosa. Ahora todo lo manejo yo. Rosaura me cedió los bártulos. Rosaura ya se retiró. Ahora es mi negocio. Y yo cuido mucho mis negocios. Rosaura nunca haría eso. ¿Y sabes qué? Finalmente ni me importa. Lo único que me interesa es fastidiar a la estúpida de Ana Hernández. Y como tú no me serviste de gran ayuda, pues... busqué ayuda por otra parte. Mario García Suárez. Mira, preciosa. Ahora sí te estás pasando de osadía. Creo que no sabes con quién te metes. Mario te está usando a ti para sus fines. Pues él sabe lo que hace, ¿no? Pero tú no... Por lo pronto no cuentes con el pago... de la renta... ni de tus tarjetas de crédito. Porque no estoy dispuesto a pagar la yegua... para que otro la amante. Te comprendo. Me he dado cuenta de lo que está sucediendo con Marta. Pero yo no puedo amar a alguien bajo pedido. Puedes tú amar bajo pedido. Porque si es así, yo te pido que me ames. Perdóname, Gabriel. Tienes razón. Lo que pasa es que yo quiero mucho a Marta... y no quiero que sufres. Una buena muchacha. ¿Me entiendes? Tú eres su primera ilusión. Y tú eres mi primera ilusión, Ana. Pero Mario no pudo haber hecho eso con la señora Rosaura. Vicente, a veras... ¿Qué tienes aquí? ¿Nada? ¿Nada? ¿Eh? ¿Me estás asegurando que Mario mató a Sixto, no? ¿Y dudas de lo que hizo con la señora Rosaura en Tiveros? Ay, por favor, de veras. Mira, Vicente, entiéndelo. Abre tu cabecita, por favor. A Mario no le interesa tener un hijo con nadie, fíjate. Y si te interesa conservar la vida de tu hijito... y la tuya, cállate y regrésate al rancho. Pero Nicanor ya no me va a querer así. Y además en ningún trabajo quieren a una mujer con un hijo recién nacido. Para mí era de prioridad... hablarte de todo lo que significa la intimidad entre un hombre y una mujer. Pero eso, de alguna manera, yo ya lo sabía. Sí. Desgraciadamente, de la peor manera. Por esa razón quiero que pongas en tu cabeza... la idea de que te casas virgen. ¿Me entiendes? Ser violada siendo niña... no significa que hayas perdido la virginidad. Eso solamente significa que Dios hizo el mal como hizo el bien. Y a ti... te tocó ser víctima del mal cuando eras niña. Pero... pero ¿cómo sabe usted tanto de...? ¿De amor? ¿De sexo? ¿De intimidad? No siempre fui monja. Conocí el amor y la entrega por amor. Tal vez por eso ahora amo tan fielmente a Dios... y lo sirvo con tanto amor. Gracias. No olvides nada de lo que te he dicho, ¿eh? Vivir en pareja no es fácil. Mira, Marina. La relación de un matrimonio es como una fina cerámica. Una vez que se rompe... por más que se restaure... siempre se notarán las pegaduras. Bueno, ya. Seca esas lágrimas. Y ponte muy bonita. Recuerda que hoy es el día más feliz de tu vida. Son todo un enigma las mujeres. Y Magdalena tiene muchas razones... para estar resentida conmigo. Sí. Lamento mucho que por mi culpa... también estén sacando a relucir tu pasado. Ah, no te preocupes. Creo que tanto tú como yo... ya libramos la zona de derrumbes, ¿no? Pero, Ana... aquí también hay mucho lodo sobre Ana Hernández. Sí, pero no voy a permitir que la dañen. Sí. Bueno, será muy difícil evitarlo, tú lo sabes. La gente está llena de prejuicios. Sí. La gente se pasa mintiendo y... tan tranquila. Pues sí, pero... bien dicen que la mentira está más cerca de la verdad... que del prejuicio. No nos veríamos tan guapos. Yo la mera verdad ya me aburrí. ¿Que usted no podría apurar la cosa de la boda? Pues me temo que no. Te lo dije, mano. Con eso de que este par se cuida con los señoritos... ya estuvo que nos pegó con la gran aburrida. Estoy feliz de que el amor haya triunfado sobre el prejuicio. Cuando informamos a Sergio y ese par que son como su familia... de los antecedentes penales de Marina y las demás chicas de la colmena... me entró el temor de que ahí se acabaría todo el compromiso. Ni Sergio, ni el par de parientes que le han tocado en suerte son malas personas. Pero vamos a ver cómo nos va con las demás chicas de la colmena. Bueno, yo creo que va a pasar, como dijo doña Silvia... que el amor va a triunfar sobre el prejuicio. Pues yo suelo ser más realista. Es más la gente desconfiada y mal pensada... que aquellos que están dispuestos a otorgar una oportunidad.